Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo cómo ahora que ha pasado San Valentín, los progres han empezado a lloriquear muy fuerte con las consabidas muletillas de siempre. Que si es una celebración capitalista, que si impone estándares de belleza, que si es patriarcal, cuando la única realidad es que están tristes y frustrados porque ese día lo han pasado solos porque no los soporta ni Dios. Pues el motivo por el que estoy hoy aquí es para comentar los últimos movimientos que han estado ocurriendo en torno al boicot del juego de Hogwarts Legacy. Ya sé que le dedicamos al tema a un vídeo hace muy, muy poco, pero créedme que han estado pasando tantas cosas desde entonces que este nuevo vídeo es completamente necesario. Si ya flipasteis con algunas jugadas de los progres enfurecidos, como las etiquetas engañosas o las guías éticas para jugarlo, aquí directamente os vais a desmayar, ya os aviso. Y no digo más, porque lo que se viene es una de las cosas más fuertes que he tratado en este canal. ¡Adelante con la intro! Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que todos estos lloros progres suplicándote que no compres el juego han tenido su versión española. Fijaos sin ir más lejos en este hilo. El sacrificio tan gordo que la comunidad trans os está pidiendo hacer es no jugar a un juego. No os están pidiendo que os enfrentéis a cargas policiales o que perdáis días de sueldo por hacer una huelga en su apoyo. Solo han pedido que no se compre un juego. ¡Su puta madre! Vamos a ver, progre llorona. Entendemos perfectamente lo que se está pidiendo. No somos tan cortos como algunos de los que siguen tu ideología. La cuestión es que a la gran mayoría de los jugadores no les sale de las narices haceros caso ni comprar vuestro chantaje emocional. Eso, aparte, de que no solo se está pidiendo no jugar a un juego, también se está pidiendo que odiemos a la autora y que cancelemos todo lo relacionado con Harry Potter. Pero cuidado, que la cosa sigue. Ya sé que no podéis piratear si realmente es tan importante para vosotros, pero que es un juego más basado en una franquicia famosa que no va a reinventar la rueda ni ser la mayor experiencia artística del campo de los juegos. Tómate un colacao y vete a dormir un rato. Te lo tomas, te calmas y te vas a dormir. Precisamente porque es un juego muy importante para mucha gente es porque quieren tenerlo en versión original y no piratearlo. ¡Cabezal eterno! Y si el juego es una gran experiencia artística o no, es algo que decide la persona que lo juega, no un progre resentido pataleando en Twitter en piloto automático. Básicamente, no comprar ese juego no va a cambiar vuestra vida de ninguna forma significativa. Es una ligera molestia, como mucho. Este es el gran sacrificio por el que estáis tan enfadados. Pues sinceramente espero que nunca tengáis que pelear por nada en vuestra vida. Vuelvo y repito, es que esa es precisamente la cuestión. La mayoría no estamos dispuestos a sufrir ninguna ligera molestia por vuestra estúpida cruzada ideológica. Si no estáis dispuestos a sacrificar unas cuantas horas de entretenimiento facilón por ayudar a una causa, mal vamos. Si ni siquiera estáis dispuestos a ser piratas de tierra adentro para tener ese entretenimiento en vez de pagar por él, pues ni os cuento. La causa que tú nos vendes, que defiendes, es la de la defensa de las personas trans. Pero la que realmente estás respaldando es la de funar furiosamente a una escritora por haber dicho en un tuit en 2020 que las personas que menstruan son mujeres. Porque insisto, de este simple hecho es de donde viene todo el hate que lleva recibiendo JK Rowling desde entonces. Todo lo que se ha venido sucediendo respecto a la escritora de Harry Potter y la transexualidad hasta nuestros días es por este simple tuit. Pero no queda aquí la cosa, antes de la salida del juego eran varios los clamores de progres desesperados suplicando no comprarlo como este tipo de aquí. Please do not support the upcoming Hogwarts Legacy game. Friends, colleagues, cohorts, the whole lot of you, I'm asking you very sincerely, please do not stream it. Don't make YouTube videos about it. Don't buy it and don't bloody pre-order it. JK Rowling, a.k.a. Joanne, has made it extremely clear that they see the success of this title as being vindication of their transphobic views. That, you know, by this title doing well, that means that they work on the rent. ¿Os habéis fijado en el nivel de delirio? Este Sojas ha afirmado literalmente que hacer exitoso este juego supone apoyar las ideas transfóbicas de la autora. Un planteamiento de causa-efecto que ni este ni ningún otro progre ha llegado a explicar clara y correctamente cómo funciona. Entre otras cosas porque fuera de su cabecita es como explicar la relación entre el precio de la gasolina en Finlandia y el índice de la obesidad en México. Estas continuas llamadas al boicot han venido incluso de gente de la industria asociada a la franquicia de Rowling, como una ex-actriz del parque temático de Harry Potter. Esta actriz se expresaba a través de su cuenta de Twitter en los siguientes términos. De alguien que era literalmente un niño del cartel del coro de la escuela de Hogwarts en Universal Studios. Si yo puedo no comprar Hogwarts Legacy, tú también puedes. Realmente, es así de fácil. Esta fue una de las mejores y más memorables partes de mi vida, pero JK está dañando a personas que me importan. Solo entendí que tu papá te abandonó. Otra vez lo mismo que con el barbudo de antes. Te dicen que el juego hace daño a la gente y que apoyarlo es apoyar la transfobia, pero nunca te dicen cómo ni por qué. Y no, amiga, haber trabajado en el parque temático de Harry Potter no te da más autoridad sobre el juego o la saga que ningún fan, ya que en un parque temático se trabaja por dinero y una saga se sigue por placer. No obstante, estos mensajes, en vez de sumar adeptos a la causa, se acostumbran a llenar de gente asegurando que van a comprar el juego. Y en este caso concreto, la reacción de la actriz fue la siguiente. ¡Rip a vuestras menciones! Se llama botón de bloqueo. Que lo sepáis, aprended a usarlo. Efectivo, el 100% del tiempo. Quedaos con que esta es la reacción promedio que tiene esta gente ante los comentarios en contra, porque más adelante la retomaremos de una forma muy divertida. Otro que decidió boicotear el juego después de haber trabajado ya no en un parque temático de Harry Potter, sino directamente en el desarrollo del mismo, fue el técnico de captura de movimiento, Parker Hartzler. Desde su cuenta de Twitter, escribió un hilo diciendo que no iba a comprar el juego en el que había trabajado porque él era un aliado a la causa y estaba muy concienciado con la opresión del colectivo. Debo decirte que eres gilipollas. Atentos al segundo tuit del hilo. Las personas trans no merecen que personas como JKR crezcan y prosperen. Cualquier munición en el lado equivocado es un daño a una sociedad que de otro modo desearía ver en el futuro. Uno donde las personas no sean discriminadas por su género, sexualidad o cualquier parte de su identidad. Este ridículo no solo es profesional en captura de movimiento para videojuegos, sino también en polarizar a la sociedad. O estás conmigo o estás contra mí. Claro, que es muy cómodo tener esta postura cuando ya has trabajado en el desarrollo del producto y ya has cobrado tu sueldo por hacerlo. Lo verdaderamente comprometido hubiera sido rechazar el empleo por no estar de acuerdo con los ideales de la autora, pero ¿un progre rechazando dinero por integridad y honestidad moral? Eso es como un unicornio, no existe. Me quedo con esta respuesta que le dejaron en su hilo. Bonito punto de vista en blanco y negro, nosotros o ellos. Tal vez a la gente se le permita pensar por sí misma. No hay bandos, solo gente peleando cuando deberían de estar coexistiendo. Porque como bien sabemos, los progres son incapaces de tener en cuenta los matices, el contexto y las opiniones ajenas. Solo les importa su ego y hablar constantemente de lo importantes y solidarios que son ellos, señalando en el camino a todos los demás. Cualquier fomento de la convivencia pacífica entre todos les da urticaria. Es que para los progres furibundos, hacerle boicot al juego es quedarse demasiado corto y hay quienes abogan por boicotear también su publicidad. Este ha sido el caso de una streamer de Twitch llamada Nicatin, que animaba a los streamers de la plataforma a cerrar sesión si en sus directos emitían anuncios del juego. Como si un videojuego que ya con el anuncio de su creación causó hype en la comunidad gamer necesitase desesperadamente los anuncios de redes sociales. Todo a través de un comunicado muy solemne, escrito en blanco sobre negro con palabras grandilocuentes. De verdad que esta gente se cree que es Abraham Lincoln luchando en el Congreso por aprobar la decimotercera enmienda. Pero para que veáis lo fuera de la realidad que está esta gente, una de las respuestas más sonadas a esto fue la de una mujer trans diciendo que ella jugará a Hogwarts Legacy. Y no solo eso, sino que entendía el hype de toda la gente que quería jugarlo porque se trata de un juego muy esperado. ¡Qué curioso! Se supone que esta es una de esas personas en cuyo nombre están hablando todos los que quieren cancelar el juego. ¡Qué cosa más extraña! Pero si bien estos berrinches y estas pataletas pueden pareceros risibles vistos desde fuera, se han dado otros episodios que no son para nada cosa de risa. Y es que, cual matones de la mafia, alguna de esta gente se ha dedicado estos días a acosar y perseguir a creadores de contenido que hubiesen decidido jugar al juego en vivo. No tuvieron piedad, incluso con una pareja que lo estaba jugando en Twitch precisamente para recaudar fondos para organizaciones LGBT. Y no para una organización cualquiera, sino para la primera que denunció los tweets supuestamente transfóbicos de JK Rowling. Pero recordad, esto va de ayudar a esa comunidad y no de presumir muy fuerte de superioridad moral. Claro que sí. Tan brutales fueron los comentarios de odio que recibió la pareja durante el stream en su chat que la chica no pudo soportarlo y cerró su transmisión intentando contener las lágrimas. Estoy prácticamente en el segundo combate aquí. Y cada vez que veo en el chat, la conversación me preocupa. ¿Para que podamos hacer un par de vuelta? ¿Como un par de descanso o algo? Puedes tomar un par de descanso si quieres. Solo paro de hablar y voy a luchar y hacer el combate. Me pregunto cuántas vidas trans habrán salvado esta panda de malnacidos después de haber acosado a esta pobre chica hasta hacerla llorar. Supongo que muchísimas. Y de verdad que me gustaría poder deciros que este ha sido el punto álgido de este vídeo. Pero es que eso viene ahora. Eso de perseguir stream por stream a todos los que estuviesen jugando al juego era muy cansado. Y ya sabemos lo poco, amigos, que son los progres del trabajo. Así que decidieron hacer lo siguiente. Crear una página para señalar y exhibir públicamente a los streamers que hayan estado jugando a Hogwarts Legacy. Aunque por suerte la página duró menos de 24 horas. ¿No os parece esto algo que haría cierta gente que estuvo gobernando Alemania durante cierto momento del siglo XX? A tal punto ha llegado esta locura contra el juego que en esta página no lo llamaban por su nombre Hogwarts Legacy sino que se referían a él como ese juego de magos. Para ser gente que está muy en contra del universo de Harry Potter bien que se han metido en la piel de estar luchando contra Voldemort que hasta usan eufemismos. Y es que la idea de que este juego tenga algo que ver con la transfobia alcanza dimensiones cósmicas de ridículos cuando ves que de hecho tiene un personaje trans. Concretamente el personaje de Sirona Ryan una tabernera que usa magia para atender su negocio y que a pesar de verse completamente femenina tiene voz de hombre. Lo conozco desde hace años desde que yo estudiaba y servía mesas aquí mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. Y mira tú por dónde. Para ser tan transfoba e intolerante la comunidad de fans que han decidido jugar este juego no he visto ninguna queja sobre este personaje. ¿Sabéis por qué? Porque es un personaje bien escrito que encaja naturalmente en la historia y que hace su rol sin soltar ningún discurso político ni moralina woke. Pero preparaos para un giro de guión loquísimo porque los activistas en contra del juego ni siquiera le han concedido eso y han calificado al personaje de forzado de cliché y de ser un token. Curioso que justo ahora se dan cuenta de la inclusión forzada ¿no? ¿Qué cosas? Si necesitáis más pruebas de que la turba woke vive en el mundo al revés yo ya no sé qué más daros sinceramente. Da igual que el juego ofrezca una amplísima variedad de customización de personajes para abarcar todas las identidades. Ellos siguen y siguen rabiando contra él. Y para seguir con su intento de boicot se han valido de tácticas tan rastreras como compartir en masa spoilers del juego por redes sociales. Obviamente de este apartado no voy a poneros imágenes de muestra porque yo no soy tan miserable como estos cretinos Social Justice Warriors. Aunque digo yo si están compartiendo información del juego eso no significa que han tenido que ver algún gameplay o algo dándole así audiencia a los streamers. O a lo mejor es que en un acto de hipocresía más gordo en los últimos tiempos del mundo woke directamente han jugado ellos al juego. Eso sí, asegurándose primero de seguir al pie de la letra ese tutorial que te enseña a ocultar a tus contactos en diferentes plataformas que estás jugando Hogwarts Legacy. ¿Os acordáis de aquella guía que comentamos en el anterior vídeo que te enseñaba a jugar al juego sin sentir culpa? Bueno, pues esto es lo que te queda cuando eres incapaz de evitar la culpa pero aún así quieres jugar al juego. Porque esto tiene que ser algo pensado exclusivamente para Progress. La gente normal no tiene ningún problema con que le vean jugando Hogwarts Legacy. Me pregunto ¿cuándo saldrá el primer caso de algún progre que haya seguido mal el tutorial y haya quedado expuesto ante su comunidad teniendo que pedir perdón de rodillas? ¡No os imagináis! Si queréis hacemos apuestas y nos echamos unas risas. Eso sí, no quiero que os vayáis de este vídeo pensando que todo este odio y tácticas tan rastreras de boicot están destinadas solo a jugadores del Hogwarts Legacy. Estos cafres cargarán contra ti con todo lo que tienes si tan solo criticas sus tácticas o muestras empatía hacia sus víctimas. ¿Os acordáis de la chica que tuvo que cerrar su stream mientras se le escapaban las lágrimas? Pues un criador de contenido decidió decir esto sobre el tema. Me sorprende que la gente piense que la forma de protestar contra Hogwarts Legacy es intimidar y acosar a quienes lo juegan o lo transmiten. A nadie le gusta eso. No estáis ayudando a nadie. Solo estáis siendo un pedazo de mierda. Pues bien, estas fueron las respuestas que recibió después de su comentario que no era en defensa del juego ni de la autora sino de una persona que había sufrido acoso. Súpame la perca y atragántate con ella pequeña perca. Además, ICE debe ser destruido. Quiero decir, pedirte cortésmente que no apoyes a la mujer que usa ese dinero para literalmente intentar exterminarnos. Seguro que no funcionó. Si eres un streamer y te acosan por jugar este tonto juego transfóbico, quiero que sepas que te lo mereces. Deja que la gente disfrute y juegue del juego. No, quiero que veas morir a un ser querido dentro del próximo año. No me importa quién, pero tienes que amarlo y tienes que verlo morir. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Sí, estamos pensando lo mismo. El progresismo es una enfermedad mental. Es que, ¿os dais cuenta? Les reprochan que hay gente que está sufriendo acoso por su culpa y se cabrean como si le estuviesen afeando algo de lo que están orgullosos. Hay que ver qué ambiente tan amistoso, tan empático y sano están intentando construir esta gente a través de su lucha. Dentro de años, este oscuro episodio con Hogwarts Legacy saldrá en el diccionario como la definición de locura colectiva. El motivo por el que la han tomado tan fuertísimamente con esta autora en concreto y su saga por tan poco es algo que se escapa de mi entendimiento. Así como también por qué le están poniendo más empeño y ganas a esto que a otras causas progres como el Me Too, algo que supuestamente abarcaba un problema más serio y más global. A pesar de que algunas de las cosas que habéis visto en este vídeo son bastante mezquinas y miserables, quiero animaros a mantener la esperanza. Pese al ambiente de miedo a la cancelación y persecución que han creado los progres, Hogwarts Legacy ha batido el récord como uno de los juegos más jugados en Steam y también ha batido el récord de Twitch como el juego más visto durante la retransmisión de gaming. Como bien han señalado algunos comentarios en Twitter, esto explicaría que los Social Justice Warriors de teclado estén recurriendo cada vez a tácticas más bajas. Son actos de impotencia y desesperación al ver que no están consiguiendo absolutamente nada con lo que están haciendo y esto es lo mejor que podría pasar. Ellos dicen estar defendiendo a la comunidad trans y LGBT pero lo único que defienden de forma constante es la censura, el señalamiento y el acoso. Incluso contra gente de su misma cuerda que trataba de recaudar fondos para este tipo de asociaciones, recordemos. Yo sinceramente prefiero quedarme con estos últimos defensores en vez de con la gente de la que hemos estado hablando aquí, activistas progres de soja tan rastreros y autoritarios que harían parecer el bueno de la historia al mismísimo Voldemort. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Chau. Chau.